A las 1, a las 2, go friends. Con absoluta normalidad se ha desarrollado el plebiscito 2020 en la ciudad de Toronto, Canadá, al igual que en el resto de las ciudades sedes electorales en este país, como son Vancouver, Calgary, Winnipeg, Montreal, Ottawa. Se estima que alrededor del 80% del padrón electoral habilitado habría participado en este proceso. La gran cantidad de jóvenes marcó la jornada, al igual que gran afluencia de personas de la tercera edad radicadas en este país tras el golpe de Estado de 1973.